¡Solso! ¡Buenas tardes! ¡Solso, no se ve! ¡Buenas tardes! ¡Vamos a ver el ciclo! Esperate, 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 esperate ¿Qué pasó, Cocolito? ¡No, prego! La gente marca en mí, aplauden todos, así de... ¿Sabe qué pasa, Cocolito? ¡Como cajón chucho, con rabia! ¿Usted estaba esperando que le aplaudieran? ¡Pues sí, mamá! Pero que no se ha fijado en algo, Cocolito ¿De qué? Que todo el público está con celulares, tiene las manos ocupadas ¡Que abiertan los celulares y te aplaudan! ¿Se puede, Cocolito? ¿Se quieren llevar un bonito recuerdo? Gracias a Pan Sinaí ¿Qué? Preséntame otra vez, yo voy a salir ¿Aquí? Y sí, ya sé, si toda la gente está grabando también ¡Saludos, Pai Nérico! ¡Felma, que está aquí! Mira, yo voy a salir Y vos me presentás Yo lo voy a presentar ahora Pero rápido, Pai Nérico ¡Ah, muy bien! ¿Cómo ustedes, Cocolito? Mi abuela, tu abuela ¡Vos me sigo también, Pai Nérico! ¿Y ahora por qué se enoja? Es que ni muy, muy, ni tan, tan ¿Cómo quiere que lo presente entonces? Así como... Con voz de locutor ¡Ah, muy bien! Hágame un favor Enseñeme el ser, yo lo voy a presentar así Así, mira Y ahí seguían hablando ¡Y qué bárbaro! ¿Cómo lo hizo? ¿Qué te importa, metido? Marta de espasmato Si yo solamente me estaba fijando Para hacerlo como usted me dijo ¡Vaya, vaya! Mira, es más ¿Qué? ¡Vaya, te voy a chance! Ajá ¡Habla de mí! ¿Quién es que le dice? Que la gente sepa quién soy yo Ok Señores y señores, niños y niñas Les voy a presentar a ese niño Con tan solo nueve años de edad Ese niño, así se lo digo El año pasado aplazó No pasó de grado Tiene piojo Le lleven los pies Es diabético Le pota insulina ¡Qué lindo lo que estás hablando de mí, mamá! No me dijo que hablara de usted, pues Como hablan los locutores Que dicen cosas bonitas de la gente Ah, como los presentadores Pues sí, pasmado Ah, ya saben Voy a hacer una cosa Le voy a presentar su currículum entonces Si ni tengo, mirá, pues ven Devuélvanlo, robado A ver, a ver, eso para allá Lo voy a presentar Señoras y señores, niños y niñas Ustedes lo conocen Gracias a toda la gente Gracias a Paul Sinaí Que aquí estamos nosotras Así es, con colito Ahora le voy a presentar El ingeniero de artista Hablan de en todo Como que acaban de empezar el culto Y no empezar, ¿verdad? Como que ganan el pastor Y acaba de pasar el culto Mira, Cucolito, pero acláreme una cosa ¿Cuál pastor? El pastor Junior ¿Pero por qué? Porque si digo el pastor Riva Voy a salir así de... ¿Me han contado mi amigo, pues? ¿Qué le han contado? Ese no es champremillo Señoras y señores, seguí esta tarde De verdad, los que estén chineando Avienten los niños y aplaudan, por favor A ver, ¿y cómo va a ser eso el público? Así de, cabrón Mira, que lo avienten para arriba Que aplaudan y que lo cachen Ajá, ¿y si se le cae? Al rebote que lo haga, ¿verdad? Y bien, ahora sí Mira cuánta gente con celulares Si van a grabar, graben con celulares caros Con teléfono, bajeros, no, por favor ¿Y eso por qué no, Cucolito? Porque después ni me voy a ver Soy una gran mancha fea Tiene que verse bien Ok, señoras y señores Ahora sí ¡Pero! Gracias a todos ¡Echa hambre! Ya estuvo bueno Hasta la garganta se me está arruinando ¿Usted no me deja hablar? ¿Me vas a morder, chucho? ¿Cómo que lo voy a morder si yo no soy chucho? A mí no me han dejado hablando así, Pedro Ay, ¿y por qué no le voy a hablar así? No querés tu trabajito, va, niño Con que están quitando gente del gobierno Y no te voy a quitar a vos ¿Qué más? Preparate y revisá tu teléfono Que ya te va a caer tu Twitter Ah, ¿y eso? Cucolito Cukele El paumado no tenía trabajo O sea, está hace poco que le he dado trabajo Cállese, no le he preguntado El Mr. Donuts trabajaba Lo quité por Por la carecuca que tiene ¿Sabes qué? Ya no lo voy a presentar La carecuca, sí, la cuquita Aquel malo se escocó, ¿verdad? Está malo Espérense, hombre ¿Sabes qué? Mejor ya no lo voy a presentar No, presentame pa' malo Hágase más para allá, Cucolito Más allá Sí, sálgase de aquí Sálgase Todos con las palmas Como que estamos en el culto ¡Yo! ¡Sálgase! A todos apantalló con ese inglés A ver, pero hay personas que no entendieron y para ellos Y ahora que dijo No, ni yo sé tampoco Qué bárbaro, Cocolito Pero ¿sabe qué? Algo bien bonito, ¿sabe? Y ese bonito lugar Gracias a Pan Sinaí Sí Gracias a Pan Sinaí estamos aquí ¿Ya se fijó, Cocolito? Sí ¿En qué? Bastante gente ha venido Como este choto A ver, Cocolito Yo le quería preguntar algo Y pensando en ese bello lugar ¿Cómo se siente? Bueno, yo me siento De mí Sí, como mí Yo este Ni de A mí Conte Ay, es que me ha pasmado yo también Bien, Cocolito Respeten No seas bayunco Sí, así me siento bien Se siente bien estar aquí Son sonates Sí, de ver tanta gente Uno está nervioso Hasta nerviudo Se siente pasmado Nervioso Ese churute Y está rodeado de gente bonita, Cocolito Ey, cabal Me dijeron los encargados de Pan Sinaí ¿Qué le dijeron? Cocolito Ahorita que llegue se va a dar cuenta Que son los gente bonita Va a ver, me dijeron Y qué bárbaro Si sé que piensa, Cocolito No, me engañaron No, que lo engañaron No, mentira Pa' malos de aquí Son los gente bonita Ay, levanten la mano Los que se sienten bonitos Levántenla todos Porque todos somos hijos de Dios Y Dios no hace cosas feas Eso es cierto, Cocolito Eso sí que conmigo se exageró Ven, ya va la envidia Cocolito, ¿ya conmigo? No, y si se paseó en todo Mira, puro ten derecha Puro chuki Con barba Mire, ay, la chulada Que me está criticando a mí, ve Ay, pobrecito Ella allá en San Salvador ¿Qué pasa? En la colonia Sí Así me andan siguiendo, ve Las mujeres No, los chuchos Mira cuántos hay allá Sí, porque usted no es bonito Va a decir que usted es bonito Bien ¿Quién le ha dicho que es bonito? Mi abuelita ¿Qué le dijo? Qué lindo mi niño me dice Así le dice ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a ir? Allá al parque Le dije yo Voy con el de Pan Sinahí Le dije yo Ajá Tened cuidado Me dijo ¿Por qué? Porque a ese parque Y a ese show Va a llegar a muchas mujeres ¿Y qué pasa? Le dije yo Las mujeres de ahí Solo le hacen el daño A los hombres Y después no dejan En serio Cuidarte Así como te mando Así quiero que regreses Me dijo ¿Cómo? Virgen y puro Amén Si te pareja en la pérdida Si me estoy dando ¿Qué pasa en la pérdida? ¿Qué pasa en la pérdida? ¿Qué pasa en la pérdida? ¿Qué le pasó? Se cayó No, me agaché el pupil Si, sos enfermo Dijimos despacio Si, muy rápido le hizo Hasta la chicha me apretaste Si, caíste mal Yo soy el que caigo mal Usted es el que anda cayendo mal siempre ¿Yo por qué? Mire, Cocolito, usted se porta mal. Pobrecito, este mono pamado. Si me da cualquier tirase de pelas. Mire, ya empezó el año escolar, Cocolito, y esa vez tiene que ponerse las pilas. ¿Yo me pongo las pilas? La profesora es la que nos las pone. ¿Por qué dice que no? Pamada. ¿No ves que le mandé una carta a mi abuelita, pues? ¿Qué decía? Oye, ¿qué trajo? ¿Sí? Le mandé una carta. ¿Qué decía la carta? Decía señora abuelita de Cocolito, por favor, báñalo porque huele bien feo. Oye, a mi abuelita, ¿qué le contestó? Le mandé otra carta. ¿Qué decía la carta? Señora profesora de Cocolito, yo a él lo mando a estudiar, no a qué menos te huele a mi abuelita. ¿Sabes que ella lo defiende y usted no se porta bien con ella? Siempre llega todo revolcado. Yo quiero que toda la gente que tiene los celulares, que vamos a hacer un video, por favor chamita, vamos a hacer un video. Y la gente con sus celulares, el que tenga el celular encendido, póngale la luz ahorita, póngale la luz. Vamos a hacer. flash, flash, que le ponga flash. Puso, porque vamos, póngale flash. ¿Qué vamos a regalar? Pues aquí tiene de todo, tiene vasos. Vaya, está bueno. Va, puso pues, a la cuenta de tres, todo con sus celulares arriba. Música DJ. Vamos a bailar. Vamos a ver, todos arriba los celulares. Vámano. Vámano, 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 vámano. Ay, ¿qué pasó, Cocolito? Aunque sea un encendedor, préstenle a la gente, porque Dios guarde. Otra vez, dice. Vamos a bailar. Eso, vamos, todos los celulares, arriba. A esta gente le voy a dar yo. Y el flash está, póngale. Dios guarde, mal cayó. Gran teléfono que nos enciende la luz. No se me ha fijado, Cocolito. No, pero qué bonito estar aquí en Sonsonante. De verdad, placer enorme. Nos enorgullece estar compartiendo con Pansin ahí. De verdad que este gran puño de hamburguesas que han regalado, no, hombre. Y si han regalado muchas hamburguesas, Cocolito. Mi abuelita quiere que le lleve una. ¿Quiere que le lleve una? Pero no se la va a llevar. ¿Y por qué no se la va a llevar? No la va a poder matar. ¿Por qué? Como no tiene dientes, todo el pan se le va a quedar pegado en el cielo. Así de. Choconadito lo va a tener que hacer. Óigame, Cocolito. ¿Y era lo que le pasó a mi abuelita? ¿Qué le pasó a la señora ahora? Mirá, de palpado. Un vecino, por eso, ya no le hablo a mi abuelita. ¿Por qué? Un vecino. Sí. Le vendió un burro. ¿Le vendió un burro? Me dijo, hijo, me dijo, fíjate que el vecino me está vendiendo un burro, me dijo. Ajá. ¿Qué decir? Lo compramos. A usted le dije yo. Sí. Pero eso sí, ¿y cuánto quiere? Le dije yo. 200 dólares, me dijo. 200 dólares le estaban dando al burro. Sí. Y está bueno, le dije. Ya le hicieron un cambio de aceite, le dije yo. El motor, el radiador, ¡pamado a un burro, no a carro! Me dijo. Así es. Ajá. Ese es el que me van a vender. Va que está bueno, muerta. Ajá. Oiga. Se ve que está bien socadito en el botón. Ajá. Ajá. A ver, ella estaba negociando el burro. Me iban a vender el burro. Ajá. Callaste. ¿Qué pasó? Y cómo hacemos, le dije. Mirá, me dijo. Yo tengo 100 pesos. Sí. De lo que tu mamá te mandó, agarramos otros 100 pesos, me dijo. Y lo compramos. Entre los dos. Ah, le dije. ¿Usted cree que va empamado, mamá? Le dije yo. ¿Por qué, me dijo? ¿Y quién va a ser el dueño del burro? Le dije yo. Los dos, me dijo. Así es. ¿Y cómo lo vamos a compartir? Mirá, me dijo. 15 días lo tenés vos y 15 días lo tengo yo, me dijo. Y está bien. Está bueno, le dije. Y yo, cabal, mirá. Yo mis 15 días bien chivo el burro. Ajá. Galán allí. No, hombre. Cuando se lo doy a mi abuelita. ¿Qué pasó? Primero 15 días nada. 20 días nada. No lo llevaba. 25 días no me lo llevaba. Fui a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? No, hombre, abuelita, le dije yo. Voy viendo a ese burro. Miren, todo seco, seco, seco. Todo desnutrido. Mira, hasta así caminaba el burro, ve. Así. ¿Alnantes podía con el mismo? Alnantes podía. Miren, si aquí como que era marimba, le veían las costillas. Todas las costillas se le veían. Hasta viejo miraba el burro. Ay, cállese. ¿Y qué pasó? Miren, no, hombre. Ay, no, abuelita, le dije, me lo voy a llevar. Sea como sea, me lo voy a llevar porque me pertenece a mí también. Le dije, sí. Llévate de Pajadense, mejor. Ajá. Acabal, me lo llevé. Y a la colonia llega, miren, llega un circo. ¿Llega un circo a su colonia? Con leones y todo. Sí. Y me dice el señor que el cocolito es tuyo el burro. Sí, le dije yo. Mira, vendérmelo, pues, me dijo. Le pidió que se lo vendiera el señor del circo. Le dije, ¿y para qué él lo quiere? Mire cómo está, que no aguanta ni con él mismo, le dije yo. Ajá. Para que se lo coman los leones, me dijo. Sí, que delimiento se lo estaba pidiendo. Para que lo coman. No ve que está todo seco, pues, hay que chupen los huesos, me dijo. Sí, que el hueso está el sabor, me dijo el baitro. Sí. ¿Y cuánto me va a dar? Pues, le dije yo, 200 dólares. Espérenle. Como que ven invertidos. Y le voy a hablar a mi abuelita, abuelita, 200 dólares, me dan por el burro, le dije yo. Ajá. Y el delo pasmado, me dijo. Caballo. Sí, se lo vendió. Se lo vendí. Ajá. No, hombre, a los tres días me habla el dueño del circo. ¿Qué pasó? Mirá, me dijo, devolverme el piso, que el burro se acaba de comer los dos leones que tenía. Me dijo, mire, el león se había comido los leones. Y el burro se comió los leones. Mal cayó. Ante el hambre, que estaba el animal. ¡Vamos a la casa! ¡Vamos! 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 Por quererlo agarrar, se lo van a romper y se lo van a echar de encima. Yo lo veo bien doble, Cocolito. ¿Quién quiere? Bueno, ya sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer, Cocolito? Vamos a hacer un concurso que dura 45 minutos. Pero eso es una mentira. Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué va a hacer, Cocolito? Voy a presentarles el mago. Porque este mago va a ser magia. ¿Ya está listo el mago? Adiósme un favor. ¿Qué? Ve a usted, Cocolito, ya que está cerca, vea, pregúntese si ya está listo el mago. Ahorita les pregunto. ¿Pueden despejar la grava, por favor? Estamos trabajando ahorita, no estamos platicando. Por favor, hijo. Respetemos, papá. Es más, pregúntele, Cocolito, que si ya está listo y cómo se llama para poderlo presentar. ¿Eh? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? Pedro. ¿Qué feo se llama esto? ¿Por qué? Pedro. Eje. Le faltó la E. Ah, Pedro. Pedro. Yo iré a los que vienen. Pero no. ¿Cómo que de los que vienen? No, 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 no. Hágame un favor. ¿Qué? Pregúntele cómo se llama, yo lo voy a presentar. Vaya, mira. Aquí está. Señoras y señores, ahora van a ver magia verdadera. Van a ver ilusionismo. Ey, dice el mago que aquí está. Ahí está. El mago es chino. ¿Es chino? Sí. Pregúntele el nombre para poderlo presentar y que el público lo reciba con un fuerte aplauso. Señor mago, ¿cómo se llama usted? Dice que se llama, como es chino, se llama Tutanga Tachunca. No se burlen, es chino. Ok, lo voy a presentar con colito. Gracias a Pan Sinai. Traemos. ¿Se siente clave? ¿Qué pasó? Ahí está el mago. Sí, está el mago. ¿Pregúntele el cuerpo, amado? Ok, gracias a Pan Sinai, les presento. Mago Internacional desde China. ¡Recibamos con fuertes aplausos al mago, Tutanga Tachunca! Óigame. ¿Y usted qué hace aquí? Yo soy el mago, pasmago, no me han conocido. Ah, ¿se llama? Sí. Ok, no le interrumpo entonces. En tu corazón, siéntese por favor, yo no me han conocido. En tu corazón, siéntese por favor, yo no me han conocido. ¡Nada! ¿Qué pasó, futbolito? ¿Qué hago de magia? Yo no sé, usted es el mago. Ah, espérate, tengo el micrófono, voy a ver qué hay aquí. Ponga mucha atención, porque ahora... Ese mago se presenta y se prepara con algo impresionante, gracias a Pan Sinai, va a ver un espectáculo sorprendente. Ponga mucha atención a lo que está a punto de presencial. Ocho años preparando ese acto de magia. ¿Qué pasó? ¿No hay nada allí? ¿Cómo que no hay nada allí? Yo pensé que... ¿No hay una moneda usted? ¿Una moneda? ¿Sí? Sí, creo que sí. Porque no voy a quedar así como que voy pasmado, pues. A ver, ¿aquí está la moneda? Abran bien los ojos, por favor, que entre más los abran, menos van a ver. Así. Ponga mucha atención. Ahí está, una moneda de un dólar. Ahí está la moneda. No la pierdan, Teresa. ¡Huele, huele, huele, huele! Uy, que impresionante, fuerte el aplauso para Cocolito. Uy, que me, ¿cómo hizo para aparecer la moneda aquí en la oreja? Es que yo ya soy mago. Solo mira esto. Mira lo que voy a hacer ahorita. ¿Qué va a hacer? Voy a pasar esta moneda a esta mano. Ojo. ¿Qué pasó? Por favor, toda la gente, cuando yo pase, esta moneda a esta mano, yo quiero que todos, todos me den un aplauso fuerte, 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 para poder pasar la moneda y todos estén bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver está la música. ¿Qué pasó? Todos están luchando con Cocolito. Si se escuchan, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, aquí está. ¿Qué se pasó, la moneda? ¿Verdad, lindo, que aquí está? No. ¡Que sí! ¡No! ¡Que sí! ¡No! ¡No! ¡Que sí, que sí! ¡No! ¡Que sí! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! Aquí está la moneda, ¿verdad? ¡No! ¡No! Ahí va a disculpar. Acordate que estamos en Sonsonate. ¿Y qué pasa? ¡Oh, no! Hay mucha gente chambrosa. Ahí va a disculpar, Cocolito. ¡Abran bien los hijos! ¡Ojos! ¡Los ejes! ¡Ojos! ¡Los ojos! ¡Ojos! ¡No puedo decir ojos, mamá! Lo acaba de decir, Cocolito. ¡Ay, ya pues se me sapó! Ponga mucha atención a Isa, la moneda. ¡No la pierdan de vista! ¿Qué pasó? ¡Ah, ya sé! Sí, mil disculpas. Ellos tienen razón. ¿Por qué? Porque cuando... La moneda siempre ha estado aquí, ¿ves? Aquí nada. Pero ellos cuando vieron que yo le hice así, dijeron, ahí se pasó la moneda. Pero no, la moneda siempre ha estado aquí. Ok, ahí está la aclaración de Cocolito para que no vayan a... Dice la señora que ahora sí se pasó la moneda. ¡No, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Señora, ahí está la moneda. ¿La María? ¡Ay, disculpe! Ok, otra vez. Muy bien. Sí, ya está la vemos. Sí, ya está la vemos. ¡Ya, ya está la vemos! ¡Ahí está! ¡Abra la otra mano para que la vea la señora! Esperate. ¡Abra la mano para que lo vea la señora! ¡Se anda aquí! ¡Mira ese chilita la mitad! ¡Vale! ¡Abajo, pues! ¿Qué pasó? Bueno, por favor, para en todo, antes de seguir, quiero saludar de manera muy especial a alguien que con mucho cariño, ustedes lo han visto en la televisión, un saludo para la Tenchi Seliver, que está allá. ¿A dónde? Allá en su casa. Y yo siempre la saludo, ¿verdad? ¡Qué barba! ¡Sí, la señora! Sí, es cierto, lo que dicen los niños. ¿Ya escuchó? Fíjate que no. Fíjate que no. Aquí está la moneda, ¿verdad? Aquí está el que está diciendo, que aquí está. Aquí está. ¿Qué vamos a mandar con Baybuncada? Aquí está la moneda, Pedro. Dicen que no. Aquí está. ¡No! ¡No! Ahí está. Sin unir las manos. Sin unir las manos. A la primera vista, ahí sigue la moneda. Aplausos porque aquí está la moneda. Ahora vamos a hacer lo más difícil, donde mucha gente ha perdido la vida. ¿Qué va a hacer? La vamos a pasar de regreso. Pero qué bárbaro. Fue bolito, ¿cómo lo hizo? No, no ha pasado. Ya ves, la magia. Pero ya no me quedan impresionando esa magia. Yo creo que no les gustó, no les impresionó esa magia. A mí me impresionó, pero igual hay que hacer tiempo. Muy bien. Pero... ¡Hala, la música de Bichu! ¡Hala, la música de Bichu! ¡Hala, la música! Yo, yo, yo. ¡Hala, la música! El ritmo de esta nos comenzó a trabajar El ritmo de esta y nos comenzó a trabajar El ritmo de esta y nos comenzó a trabajar ¿Qué pasó? Lo que le pasó a mi abuelita en el bus ¿Qué le pasó ahora a la señora? Nosotros fuimos a pasar consulta, mirá ¿Quiénes? Mi abuelita, mi abuelito y yo ¿Ahí van los tres a pasar a consulta? Nosotros en el bus íbamos, mirá Sí Cuando de repente se subió a un muchacho Y le dice, mi abuelito, mamá Porque el muchacho se subió con una mochila ¿Una mochila? Sí, con una mochila ¿Y cómo se llama? Y cuando iba ahí, mi abuelito metido ¿Qué le dijo? Le dice el muchacho, muchacho, disculpe Que lleven esa mochila ¿Y él qué le dijo? ¿Qué le importa, metido? ¿Cómo le dijo? ¿Qué le importa, metido? ¡Qué pésimo! ¿Qué le importa, metido? ¿Y usted qué hizo cuando vio eso? ¿Ah? ¿Cuando vio eso qué hizo usted? Me le quedé viendo al baboso, sí Le agaché la cabeza Dije, yo voy a hacer que me achique a mí también Bien valiente, ¿sí? No, hombre Más adelante, mi abuelita pasmada, mirá ¿Qué hace la señora? Muchacho, que ya vienes a mochila, le dijo ¿Y él qué le contestó? ¿Qué le importa, metido? ¿También la achicó a la señora? ¿Qué le importa, metido? Le dijo Pobrecita, yo no me imagino Callate Lo machista se fue más adelante ¿Qué pasó, Coco Líder? Y no ve qué lleva el baboso en la mochila Y deja la mochila dentro del bus, pues ¡Qué papado! Y salgo corriendo a ver la mochila Para ver qué llevaba A ver, ¿y qué había adentro? ¿Qué te importa, metido? ¿Y por qué se te quita conmigo, Coco Líder? Se le fue la biota Ah, 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 ah ¡Vamos a ver los aplatos fuertes, Pedro, por favor! No me quiero ir con toda esta gran puta fuerza que nos han dado para llegar ¡Vamos, los aplatos más fuertes, vamos! A ver, que se escuchen los palcos, funcionante Gracias a Pan Sinaí Gracias a Pan Sinaí, señoras y señores ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos, los aplatos! ¡Ah! ¡La llaca de un chometido! Es que chivo, pa' que la gente se venga a divertir Y completamente gratis, de verdad que para la empresa de Pan Sinaí es un orgullo tener a tanta gente bonita y elegante Y gracias al señor alcalde que nos ha dado permiso de estar aquí compartiendo Gracias en nombre de Pan Sinaí por dar un chance de compartir con esta linda gente, ¿verdad? Así es El cariño es cuando la gente viene a divertirse Sí, concolito, ¿sabe qué es lo mejor? El cariño El cariño que le tiene la gente aquí, concolito No, eso sí, eso sí, la verdad que sí Óigame, ahorita que empezó el año escolar me contó que ya lo llevaron al primer paseo Fui a pasear ¿A dónde fue? Al zoológico Ay, fue al zoológico, ¿en qué tal le fue allá, concolito? Marca, yo el vigilante ¿Por qué? Porque desde que entramos le digo a mi abuelita Señora, hoy no estamos recibiendo animales, me dijo ¡Qué pésimo! ¿Y por qué le digo eso? Solo porque entré así de... Está en mí, conleito Sí, tenía razón Y se fijó en todos los animales En todos los animales que andaba allí, me fijé yo ¿Usted sabe mucho de los animales, concolito? Sí A ver, entonces si sabe de los animales, dígame cómo dicen las vacas A ver cómo dicen los caballos A ver cómo dice el gallo ¿Cómo dice la gallina? ¿Cómo dice el pollito? Pío, a pío, a pío A ver, cómo dicen los picos A ver, cómo dicen los monos, concolito ¿Está muy bien? A ver, cómo dicen los tigres Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licencial Los tigres, los animales, no los cantantes, concolito Ya ve que vamos para mano Ay, está en el teléfono, está trabajando Apasmado Apasmado Respeta, hombre ¿Qué pasó, concolito? Es que miren Cómo apasmada el celular a la gente, va Miren, apasmada por estar en el celular Miren No se ha fijado En la casa Ya ni se habla la gente Solo por estar en el celular Ahí están todos reunidos Pero ni siquiera se vuelven a ver Por estar en el celular De verdad los apasmada tanto el teléfono, concolito Pero más no apasmada, es el inventado Free Fire ¿Es Free Fire? Miren gente apasmada que hasta las 3 de la mañana y tal ¿Cómo? El siguiente día como con pasmados, como con tecolotes van al trabajo Todo desvelado ¿Por qué viene así un... Un independiente, un familiar enfermo ¿Cuál familiar? La gente queda enferma Y dirámos ¿Qué pasó? Pero ya va a haber baile aquí ¿Va a haber baile? Es que toda esta semana es de fiesta ¿Todas las semanas de fiesta? ¡Claro! ¿Y sabes qué es lo más bonito? ¿Quién, Cucolito? A mí me da risa cuando va a haber baile en la colonia ¿Y eso por qué? Miren, las bichas se levantan temprano a barrer, a trapear, a lavar trastas, a lavar ropa Para en la tarde decirle a la mamá Mamá, ¿me da permiso de ir al baile? Ya barrí, a trapear, así fueron todos los días, pasmadas ¿Todo porque le den permiso de ir al baile, Cucolito? Sí A ver, ¿esas son las mujeres que están solteras? Ah, no, pero las que tienen hermanas, las hermanas, paga el pacto ¿Por qué? Porque cuando se quieren ir a pasear al baile, lo primero que le dicen Cuidame a la Sofía, amor, un rato, que ya voy a venir Ahí te voy a poner una recarga, vaya, cuidámela Las sobornas no van a recargar, Cucolito Pero deja, bichón, a ver, ¿a quién le halla de papá a las niñas porque es soltera? ¿En serio, Cucolito? A ver, ¿pero cómo logran llamar la atención de los hombres viejas? Desde que salen de la casa ¿Por qué? A ver, ¿y solamente se perfuman? Se toman fotos Va a tener más presencia, ¿sí? Pues sí, pues Mira, se echan pintadiablos ¿Pintalabios? No, pintadiablos ¿Por qué? Porque como que un diablo genera, está pintado A ver, o sea que se arreglan bien para ir al baile Sí ¿Qué más hacen, Cucolito? Se van para el baile ¿Y ya están en el baile y qué hacen? En la cuarta, compran un dólar de chicle ¿Y eso para qué? Para llamar la atención ¿Qué hacen con el chicle? Se lo meten a la boca antes del tramo Ajá Y como van a ver, a quién agarran de papá de su niño Sí Están así de Se ponen bien, seguras, pilosas Pues siempre es para llamar la atención usted A ver, y si hay algún muchacho que le diga gustado Ya están adentro del baile Ahí se rebuscan más todavía Dicen que no quieren llamar la atención Y así se ponen con la otra, Roberto Así se ponen, mira Hagamos de cuenta y caso que vos sos el baile El hombre Hagamos de cuenta y caso que vos sos hombre Sí No, que sos Aquí pues Ajá Y yo tengo el interés de pedirle el número y todo eso Ajá, ajá Y yo te voy a coquetear A ver, vamos Así la de las mujeres en el baile, mire Digamos que nos mandamos a meter la atención Bueno Y yo te voy a coquetear Vamos Y yo te voy a coquetear una plancha, le dijo. Una plancha. ¿Por qué le dijo? Dice que cuando paso por allá, siempre me hace así, bicha. La plancha le quiere regañar, pa. Oigan, pero usted ya explicó cómo llegan las señoritas a un baile. Sí. Pero yo quiero saber cómo llega un caballero, cómo él llega solo a un baile. No, pero el hombre sí, da más lástima cómo entra a un baile. A ver cómo llega. Así entran, mira. ¿Cómo entran al baile? No se atrevida. Hace mucho, pero no quiere ser. Como que es pollo comprado. Y para no quedar achicado, como no va nadie con él, él solito, así le hace. Tal vez a nadie conoce el cuypamado usted. A ver, pero eso es el nomás llega al baile. Sí. Pero como siempre hay bebidas en los bailes, imagínese tipo diez de la noche ya con unas seis cervezas que se ha tomado. ¿Cómo baila? Ah, no. Ahí sí, se le va el guayo y falla. Empieza a meter el guayo. No, ahí le agarra fallo. Se le suelta. A ver, ¿cómo baila? Pero ya ha avanzado el baile, tipo once y media de la noche ya se tomó diez cervezas. ¿Cómo baila? Con música de Animoli. Con música de Animoli. Con música de Animoli. Animoli. Ahí está haciendo señas que no sabe quién es Animoli. Aniceto Molina. No sabe cuál es. Pero cuando... ¡Ey! Que sea tranquilo. Pero cuando ya, una y media, dos de la mañana, ya con más de quince cervezas dentro, ¿cómo bailan? Ya cuando... Casi va a terminar el baile. ¿Ya cuando va a terminar el baile? Sí, ya cuando va terminando. Así bailan, ve. ¿Qué? ¡Está bien jugando! Se fue para ahí atrás. ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué se fue a dormir? ¿Y no? Ya quedan fundeados, pues, pasmados. Venga, mi cucuelita, pero lo importante y lo bonito de un baile es ir a bailar, no ponerse bolo. ¡Ey! Yo fui a un baile. Ajá. ¡Ey! Una bicha. ¿Qué pasa? ¡Mestosa! Se encontró una señorita que la invitó a ella. Solo mira cómo bailaba ella, así de... Tenía una voz bien sexy. ¿Qué coqueta es? Esta es la mía dije yo. Ajá. Con ella voy a bailar dije yo. ¿Y usted qué hizo? Era bonita. ¿Era bonita? En nombre. Tenía un camarance la muchacha. Así delicado y chiquito. Mira, gran machetazo que tenía que hacer. Vamos, machetazo. Pero con las luces se veía bonita. Con las luces de Colombia se veía hermosa. Y ella así de... ¿Y si se le acercó a ella? Bailemos usted, le dije yo. ¿Y ella qué le decía? Ahorita no, me dijo. No tengo pareja, me dijo. Y ella así de... ¿Qué? No tenía pareja, le dijo. Dice loco, voy a dar la vuelta. Ajá. Y me regrese otra vez. Muchacha. ¿Qué? Me dijo. Que así está hoy. Bailemos usted, no tengo pareja, me dijo. Si yo voy a su pareja, le dije yo. No, papá. Me dijo. No tengo pareja en la pata. Mira, pues me dijo. Muchacha. Subido. Ay. 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 Ay la música. Ya me lo regalaron esto ¿Qué pasa? A tu abuela. Pues... ¿Qué pasa? La chulona. Pues... La chulona. Sí. Por qué le está diciendo a la chulona? Escrayate, hoy vine temprano. Si es es cierto? Porque el maestro encargado, pasmado, me dijo que a las cuatro empezaba este churute. Si a las cuatro todavía estaban armando la tarima. Y ahí me tienen como que hoy pasmado. Y se me acercó un niño, ya, mira. Sí. Y me dijo. Muchacho, me dijo. ¿Qué le dijo? Yo a usted ya lo conozco, me dijo. ¿Quién lo conocía? Y yo. ¿Quién soy yo? Le dije yo. Seña, quiero ver, me dijo. Si usted es, me dijo. Si usted es, me dijo. ¿Quién soy yo? Le dije yo. Si usted es, me dijo. Pues si se lo pienso yo, pasmado, le dije yo. Ajá. Si usted es, me dijo. ¿Quién soy yo, pues? Si me da cinco dólares, le digo. ¿Quién me buscaba, le digo? ¿Cómo que si le daba cinco dólares, le decía quién era usted? Se los di los cinco dólares. ¿Sí se los dio? Tomá, le dije yo. Porque yo dije, quizás me ha visto en Facebook, en YouTube, en televisión. Ajá. En cualquier cosa. Ajá. Voy a ver si sabe quién soy yo, le dije. ¿Y si sabía quién era usted? Vaya mal, le dije yo. Vaya vecina quién soy yo. Y me hace. Caballo, usted es, me dijo. ¿Quién fue? Si es que usted es, me dijo. ¿Quién? Le dije yo. Usted es el mamado que me dio los cinco dólares. Y me salió a correr para allá. Me tiró. Y me salió a la de tanta usted. Ah, 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 ah. Todo me da vuelta. Todo me da vuelta. ¡Ay! ¿Qué ha pasado, con cualito? Voy a bailarles ahorita. Ah, no. Yo ya hice esto. Bueno, voy a bailarles ahorita. ¿Va a bailar? Sí. ¿Por qué? ¿Usted puede quebrar las caderas, con cualito? Sí. ¿Sí puede? ¿Algún dicho con la bicicleta la pasé quebrando allá? ¿Y hospitalizado? No, sí, con el ritmo de la música, con el bajo, se pueden mover las caderas. ¿Bien? Quiero decir cierto. Oye. Zunzunate. Esta noche. Nos vamos a poner a bailar. Toda esta gente. Gracias a Jampán Sinae. Esta noche. La señora con el señor. Van a. Van a disfrutar esta noche. Comiendo pancina de vino. No, mal pensado. Mal está. ¿Qué pasa? ¿Está mandando a bailar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a la puerta! ¡Ey, que pasa! Eso, moviendo tu cadera. A ver, ¿y cómo se le hace? ¡Ey! ¿Qué va a dar o qué va a ir conmigo? ¿Bailamos a usted, creo? No, yo no bailo. ¡Baila! No bailo. No te pago. ¡Bale! ¿Baila? ¿Persona gusta? Sí. Pero que me ponga una onda así chiva como la que hiciera algo. Es que, muchachos. Es que, hágame un favor. Es que, póngamele una canción a... A la madre, para que balele, por favor. Ajá. Dios le lo pague. ¿Ya está listo? ¿Hm? ¿Ya está listo? Ya está listo. Ya está listo, enfermo. ¡Suéltela, DJ! ¡Hi! ¡Hi, baby! 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 Que estamos trabajando, que respete. ¡Ay! ¡Estamos trabajando, respetamos, amado! ¿Por qué, Hugo? Que no escuchó. ¿Eh? ¿Qué dijo algo? ¡No está bien malcriado, vos! ¡Oh, bolito! No escuchó la música. Esa yo no la puedo bailar. Ajá. No puedo bailar esa música porque esa canción es de mujer y yo soy hombre. ¡Ay, Pedro! ¿Por qué querés tapar el sol con un dedo? ¿Usted de qué está hablando? Con la chulona, ¿te han visto? ¿Qué está hablando usted, Cocolito? ¡Ay, Pedro! ¡Bailá, pasmado! ¡Mire, Cocolito! Sí, mira. Sí, no es difícil. Es fácil. Solo vas a hacer la fonomímica. ¡Enséñame! Así, mira. Ay, ay, baby. Ay, ay, baby. Ay, ay, baby. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Cuahuala! ¡Dale! ¡Dame la mejor otra! ¡Esa! ¡Ya aquí, buen señor! ¿Pues vayas? ¡El gigante de las cosas juvenilas! ¡El gigante de las cosas juvenilas! ¡Vaya! ¡Esa! ¡Vaya! ¡El sonsonate se dio color! ¿Ah? ¡El sonsonate te viste color! ¿Serán que estás hablando, amigo? Si vieras como te viste Pedro ¿Cómo? ¡Pura chucha! ¿Y eso a ti me gusta? Oye tú ¿Qué vas a pensar? ¿De qué es cierto? No, de qué es cierto es cierto ¡Aplausos fuertes para Pedro! Muchísimas gracias Y fuerte pero fuerte el aplauso Para ¡Coculito! A ver señoras y señores Señoras y señores de verdad Yo quiero agradecerles a ustedes por haberme aguantado Si les gustó el show comenten Y si no cállense que es malo hablar del próximo Una de las mejores orquestas aquí en El Salvador La Saldora de Melqui Que siguen para todos ustedes De verdad buena música Buenos músicos Y los va a poner a hacer a bailar hasta de cabeza ¡Qué chido vamos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Venimos a Coculito con un fuerte aplauso! ¡No se vayan porque hay muchos premios Gracias a Pan Sinaí ¡Señores, señores!